Si la vida pudiera comprarse, yo la compraría a como diera lugar. Es prestada y ya no hay remedio, en el cementerio me espera un hogar, donde amigos, parientes y hermanos, cuando yo me muera me irán a enterrar. Y por eso hay que gozar la vida, que es un rato de oportunidad. Con mujeres, botellas y amigos, muy contento la quiero pasar. ¿Qué me importa tirar lo que tengo, si cuando me muera nada voy a llevar? Y otro irá a disfrutar de lo mío, lo que tanto a mí me costó trabajar. Con dinero y sin él es lo mismo, ya después de muertos valemos igual. Esta vida que tengo no es mía, cuando Dios lo quiera me la puede quitar, regalármela él no ha querido y morir no quisiera jamás. Yo, yo quisiera comprarme otra vida, miles de años quisiera vivir. Y aunque muchos dolpes me han dado el destino, vivir yo quisiera una eternidad. Yo no sé cómo voy a morir, no sé cuándo ni dónde sea. Yo no sé si Dios me la quita, o en la calle cualquier criminal. Solo sé que la tengo segura, y que nada, nada lo puede evitar. Y por eso hay que gozar la vida, es un rato de oportunidad. Con mujeres, botellas y amigos, muy contento la quiero pasar. Cuando yo me muera, nada, nada queda, solo comentarios de la humanidad. Que es mi bueno, dirá todo el mundo, que es mi malo, eso no lo dirá. Porque todo el que muere es muy muerto, muerto malo en el mundo no hay.